¿Cuál es el proceso de comunicación que ustedes conocen? Sí, los elementos del proceso de la comunicación Bien, dice El proceso de la comunicación Bueno, el proceso de la comunicación Primero Lo vamos a definir de una manera muy sencilla Que precisamente es La comunicación es precisamente El diálogo Entre Dos personas Esto es como la entrevista de empleo ¿Sí? La entrevista de empleo que se tiene Es el comunicado, la relación entre dos personas Donde fluye Obviamente ahí vamos a tener el fluido El fluido de información Y bueno, el fluido de información no debe de ser unilateral Sino que debe de ser ir de cuenta Ir de cuenta Ese es cuando nosotros hablamos del proceso de comunicación Pero también hacemos el referente En el proceso de comunicación Vamos a encontrar diferentes puntos Que sería Número uno Que debe de existir un qué? Un emisor Ese emisor Normalmente va a lanzar un qué? Un mensaje Un mensaje Le está mandando el mensaje Por medio de un qué? Le conocemos un código Entonces El emisor Le hace el mensaje Le corre por un canal Y lo recibe Lo recibe Un receptor Este receptor Obviamente ¿Qué es lo que hace? Lo decodifica Y cuando lo decodifica Dicho de otra manera Está decodificando Le está Cayendo la idea Le está asimilando la idea De lo que fuese en el saco E inmediatamente después Viene Como nosotros Vamos a cerrar el proceso Que sería como? Con la respuesta En ese momento Jóvenes De la comunicación Está Convirtiéndose El emisor Perdón El receptor Era un emisor Porque decodifica O reconoce la idea Del mensaje Y en ese momento Tiene que dar la respuesta Por medio de un Nuevo mensaje Que sería Un nuevo Código Perdón Un nuevo Código ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es? Código Hay un problema Muy grande Decimos aquí nosotros Se vuelve Emisor Y nos lleva A entregar ahora El emisor Que se convierte El receptor Ese sería el proceso Sin embargo Dentro del proceso Vamos a encontrar Una diversidad De problemas Por eso Voy a hacer el referente Que el estudio De la organización Se va a centrar O se centra Prácticamente De gran parte De lo que es Las relaciones informales Estoy refiriendo Específicamente Jóvenes A lo que es La comunicación ¿Cómo podría Yo graficar esto? Porque tengo A mi emisor Quien lanza Un mensaje Por medio De un Canal Dice la compañera Ese mensaje Lleva un Código Y que lo va a recibir Obviamente El receptor Y Que vamos a cerrar Ojo Porque ahí Queda En un nivel Yo podría decir Mientras Entonces Que el proceso Ahí tiene Un nivel ¿De qué? De información Hasta ahí Esta persona Le informó A esto ¿Sí? Sin embargo Decíamos nosotros Para que se dé La comunicación Tiene que cerrarse El ciclo Que sería A través De la Respuesta Y esta respuesta La recibió Esta persona La cual La De Codificó Que de alguna manera Es como si estuviera Descifrando El mensaje ¿Verdad? Está descifrando El mensaje Y la respuesta Pues ya va También con un nuevo Código Tenemos un problema Muy grande En lo que es La comunicación Porque precisamente Se ve fracturada Se ve fracturada Creemos que comunicamos Pero no estamos Comunicando A veces A veces Nomás queremos En el nivel De qué De información Informé Pero hay un problema Grande No le doy ¿Qué? La respuesta Es decir No hay un Seguimiento O acompañamiento Problema grande Vamos a encontrar Diferentes esquemas Del problema De las relaciones Informales Problemas De las relaciones Informales No hay estructura Por consecuencia Tampoco tenemos La estructura De la comunicación Entonces Se va a presentar El problema De las barreras De la comunicación Vamos a encontrar Diferentes tipos De barreras Las barreras Las vamos a encontrar Por ejemplo Una primera Que a veces Se nos presenta Por aquí Jóvenes Que es Una barrera De tipo Darzonómico El taxonómico No deja de ser Cómo vamos a verbalizar Cómo vamos a utilizar El lenguaje Pueden ser Los idiomas Un problema De comunicación Pero dice Se puede entender Un hispano Con un norteamericano Si hablan El idioma Adelante No Aunque hablen idiomas diferentes Existen Dicen por ahí Códigos Bueno Podrían ser Pero la comunicación ¿Se hará efectiva? No Lo que yo Le dije no Voy a comentar Este sentido Del Del taxonómico Del lenguaje Mi hija Cuando tenía Voy a poner el ejemplo No es fácil Mi hija Cuando tenía Aproximadamente Dos Tres años No recuerdo muy bien No recuerdo que fue un sueño Pero Desde tres años Aproximadamente Tiene su velena Y bueno Tanto mi esposa Como su servidor Tenemos la necesidad De salir a trabajar Tenemos la necesidad De cierta manera De que alguien Nos cuidara Con la vela Y la teníamos En una guardería Ustedes saben Que las guarderías Así se llaman Allá en el país Lo que les enseñan A los niños Es a que despierten Más pronto Vayan desarrollando Ciertas Ciertas habilidades De lingüística De equilibrio Y demás Entonces Le llama mucho la atención Porque mi niña En su escasa edad Ya en la mañana Que andamos En el tranquilo En el corre Porque si no Se nos hace tarde Mi mujer preparando Los alimentos Para la niña Para ir dando Todas las cosas También para su sacro Santo marido Este Yo también preparando Algunas cosas Es en general Cada quien con su actividad La niña también Con sus actividades Que que Ya su mamá Le dejaba su ropita Su Todo lo que se iba Su agua Y la niña ya Como podía Se empezaba Ella a vestir A ponerse las cosas A peinarse Toda chueca Pero ella se peinaba Y venía un problema Muy grande Para ella Que eran precisamente Los zapatos Y las agujetas El problema Era las agujetas Y yo recuerdo Muy claramente Que corría Y la niña Cambiándose Corría para el otro Y se cambiaba Y yo la miraba Y ya estaba Con el esquema Y era su problema Fundamental Que era Abacharse las agujetas La niña Le daba vueltas Y vueltas Yo me quedaba Le llenareno Le llenareno Como me corro Regresaba La veía nuevamente Y yo dándole vueltas Se le preparaba Se le preparaba Y bueno Como todo Ya Tenía que llevármela Y Viene Hablar El comunicado Con mi hija Y le digo Fíjense Dígan Así no Y la niña Me responde Ojo Ojo Me responde Es que no Sabo Y yo le respondo No sé Y ella me responde Yo tampoco A ver Me comuniqué Tuve comunicación Efectiva ¿Qué fue lo que pasó? Díganme ustedes ¿Perdón? ¿Pero en que me tiene ruido? Sí Pero yo le he dicho Así no se dice Así no se dice Ok Muy bien Sí Te manejé Tus códigos Al mismo tiempo Dos códigos Al mismo tiempo Dicen Los hombres Tenemos que El cerebro Nos trabaja De manera verticalizada Nos vamos al punto Tal cual como es ¿Sí? Y que las mujeres Tienen un pensamiento Cíclico Eso les da la capacidad De atender dos o tres cosas Al mismo tiempo A nosotros Se nos complica Tenemos que atender Una cosa Nada más Hasta que la terminamos Desafortunadamente Por eso hay que cerrar cintos Pero bueno La situación es de que Yo le manejé Dos códigos Al mismo tiempo Y a mi hijo Yo le he tenido un problema También Un tipo taxonómico Y ni hijas Y yo En el mismo tema Que fue Es que yo no sé Digo yo no sabio Y una vez Dice no sé Yo tampoco ¿Verdad? Entonces de cierta manera Repito Así nos sucede En el esquema De la organización Creemos que nos comunicamos Pero nos comunicamos mal Creemos que preguntamos Inclusive hasta los exámenes O no Cuando estamos Entrevistando a una persona Decimos Para llevar a cabo La entrevista de empleo Hay que Conjuntar tres elementos Fundamentales Para obtener la información Observar Pero observar bien Escuchar Pero escuchar bien Y preguntar Pero preguntar bien ¿Sí? Y son tres elementos Que van conectados Los tres al mismo tiempo ¿Verdad? Que si lo conectan Los tres Se han conectado Sobre la comunicación Sucede lo mismo Yo no puedo llegar Y dar Desde una orden A un trabajador Y decirle Vas a hacer esto ¿Sabe? Sí Pero oye Hay veces que a los trabajadores Los tenemos sobresaludados En su puesto En su juego Jornadas de ocho horas Que tú lo ves Todo el día Como hermiguita Trabaja Para un lado Corre Y muy impresionado Y lo ves Y no trabajas A mí dices Pobre padre ¿Cómo trabajas? Mis respetos Y termina su jornada de trabajo Y se lleva un montón de trabajo En su casa Y sigue trabajando En su casa Y ellos Verán me estaba Aquí enseñando su puesto Habla O sea ¿Alguien protege? Está bien ¿Qué tenemos ahí? Pero ¿Por qué? Porque nosotros empezamos Con ese tipo de situaciones Que van con el esquema De la informalidad Y partiendo Que viene el esquema De la comunicación La relación De la comunicación Nos da Ese esquema Pues De que no le damos Un seguimiento Empezamos pues Con los resultados informales Es verdad Que vamos a encontrar Lo que es la comunicación formal ¿Cómo hacemos O cómo llevamos A la comunicación formal? Ustedes digan Un ejemplo ¿Por medio de qué? Por escrito Muy bien Ese es uno de los primeros Celerentes ¿Qué otro? La talificación ¿Los qué? También Muy bien ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podemos utilizar Para la comunicación formal? Correo ¿Los qué? Los correos No todo lo que esté escrito Es formal ¿No? Las comunicaciones formales Las podemos ver también Establecidos En un organigrama Organizacional ¿Sí? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Esto nos va a dar formalidad Pero también hay que entenderlo A veces la comunicación informal Corre más rápido que la formal Ese es el problema ¿Verdad? Y entonces es cuando no tenemos Ese esquema De un seguimiento adecuado Viene la ruptura Y viene la comunicación informal Por consecuencia Insisto Queda nada más A nivel De Informativa Es como decir ahorita Nosotros Cuando escuchamos Un anuncio comercial ¿Es Comunicación O información? Cuando escuchamos Un noticiero ¿Es Comunicación O información? Información Información Entonces ¿No? ¿En noticieros Nunca vamos a tener Comunicación? A ver Piénsenme bien Dicen Escucho una noticia ¿Me queda A nivel de qué? De comunicación ¿Sí? Pero mi pregunta sería ¿Quiere decir que entonces Un noticiero Nada más se informa ¿No comunica? ¿No? ¿No se informa? ¿Por qué? ¿Por qué? El que recibe El que recibe Información En noticiero No tiene cómo Responder en ese momento A lo que está Comunicado No hay comunicación Es una mente Información No existe No existe Como dice La red No hay comunicación No existe O sea Le falta O sea Tenemos que El sector Pero nos falta Dar No hay comunicación No hay comunicación No hay comunicación No hay comunicación Me llama la atención Lo que dice Porque normalmente Decimos Los medios Macíos De comunicación No deberían ser Los medios Macíos De información Pero está bien La reflexión de ella Todavía ha dicho Hace la audiencia Por los dos Porque ella está diciendo Que en verdad Ellos dan su criterio Dan su información Pero uno no tiene Para cumplir El ciclo Que usted acaba Debería Segundo Yo no puedo decir No, no, no Es que aquí También la reflexión Que tú estás haciendo Es muy buena Porque verdaderamente Decíamos ahí Que es el diálogo Entre dos personas Que va a fluir La información De un lado Hacia otro Y el problema Es que nosotros Tenemos una comunicación Como alguien inmediato Pero puede ser También inmediato O a largo plazo O a largo plazo Y comunicaba ¿Sí? Entonces Piénsalo por ahí O sea De manera inmediata Te puede informar Pero posteriormente Te puede comunicar ¿Cuándo? Cuando tú quieres Cierres el ciclo ¿Cómo lo vas a cerrar? Yo no cerraría yo Finalmente Podríamos decirlo Y cierre el ciclo Yo podría decir Hey La tinta Para que no te he Oferta Pantalones De esto Por eso Sale Perfecto Me queda el informativo Hay información Se queda ahí ¿Cuándo va a ser clic? Cuando llegue La información Es decir A lo mejor Si no necesitas Necesito un pantalón Ah Me fuiste Te dijeron Ah Voy para allá Si no necesitas ¿Perdón? ¿Perdón? No sabes comunicar Que se ve En la luz Y tal No sabes Pero no sé No voy a estar No aplicando No lo voy a hacer Sí Sí, sí O sea A lo que voy Es a lo siguiente Cuando hablamos de comunicación Hacemos de forma inmediata ¿Es verdad? Esto Y siempre decimos Yo estoy contínuo Y estoy interrelacionándome Y estoy precisamente Interactuando De esta manera Pero hay que también Ser claros Que podemos nosotros Dar una orden Una orden Y que no como manera Incorruptiva De primera vez Cuando vamos a tener resultados Y que nos damos cuenta Que no fue como yo lo pedí Entonces también ahí Tu comunicación fue efectiva Real Y te genera un problema De relación Porque se da una informalidad No sé si no La información sería La que nos diga La información sería La que nos ha comunicado Vamos a decir Sí Pero vienes a cerrar ciclos Si tú pudieras En un momento Cuestionar Interrogar Aclarar dudas Inclusive Lo segundo Lo segundo Lo segundo Sigue siendo comunicativo ¿Cuándo va a comunicarse a ti? Perdón ¿Cuándo va a comunicarse a ti? Hay noticias que tú dices Me pasan inadvertidas Así se maneja la cuenta Seca ¿Sí? Te entra Y te sala Te entra Y te sala Te entra Y te sala ¿Cuándo se clima? Cuando hay una información previa Continúa Ya me quedé La duda Ya no viste ¿Qué más? Así es ¿Qué más? Ahí era mejor No es lo mismo Como la comunicación Que ya vamos a la empresa A la antigüedad No te viada Pero por lo recalco Los granos ya De medios electrónicos Como mencionaba yo Ahorita Medios vacíos De comunicación Aceres de que ve Precisamente Esta efectividad De la comunicación Entonces no es complicado Cerrar el sitio Pero lo vas a cerrar Y cuando dices Hey, cuando salgas De vacaciones Cierra bien tu casa Perfecto Me queda la información ¿Cuándo va a cerrar el sitio? Cuando le doy un proyecto El problema En la empresa Es diferente Te dan órdenes Y a ver Normalmente ¿Qué sucede? Necesito que hagas eso Pero tú eres una persona Que tienes una actitud Muy buena Ante la empresa No sabes decir Que no Y recibes Y recibes Y recibes Y al final Estás con la verdad Ojo ¿Por qué también? Porque también De alguna manera Dicen Es que van a correr Es que Y empieza Cierta figura De Ah También es muy bueno Comunitar Que no sabes hacerlo O que no tienes La capacidad Para hacerlo ¿Sale? De aquí me dan Dependente A poder estudiar Un poquito Lo que es cultura ¿Qué estudiamos Por cultura? Como ustedes Me hicieron Normalmente La cultura Organizacional ¿Qué tendemos Por cultura? Sí ¿Qué tendemos Por cultura? ¿Qué tendemos Por cultura? ¿Qué tendemos Por cultura? Por cultura? Muy bien Vamos a ver ¿Qué contiene La cultura? Decimos Cultura La cultura Dices tú Que tiene Valores Prefiere valores Dice que Prefiere Principios ¿Qué más? Creencias ¿Qué más? Costumbres ¿Qué más? Religión ¿Qué más? Acuérdense Grupo social Tiene formas De ser muy específicas ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos meter Por ahí Leyes 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 Podemos meter Actitudes Podemos decir También Actitudes Y podemos decir ETC 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 Cultura ¿Qué más? De Guayaquí Totalmente De norteamericanos De alemán El grupo social Tiene ciertas características Ahora bien Eso es lo que nosotros Podemos decir Pero también Hay grupos Que vamos a decir Dentro de la cultura Vamos a tener Otro Concentivo Y Este Muy Lo más interesante ¿Cómo ven eso? ¿Y qué tiene que ver Con la El esquema De la Subcultura Ustedes dirán Que las empresas No quieren Congresen Por la cultura Y cada uno De los departamentos Es un subgrupo Por consecuencias Una figura Cultural También Me interpendiendo Que le dan A la cultura General Sí Pero el grupo Tiene su forma De ser Ahora Díganme ¿Qué tiene Ustedes Por su cultura? Mi estimado ¿Qué tiene Esto por su cultura? Decía yo La cultura Por lo general Abarca todo esto Abarca todo esto Modos de vida Costumbres Códigos Formas de comunicarte Actitudes Actitudes Religiones Leyes Eso es lo que Identifica Precisamente A un grupo Específico ¿Sí? Sin embargo También decía Ese grupo Específico Puede estar Subdividido Y la subdivisión La vamos a llamar Subcultura ¿Qué planteamos Con subcultura? Oye Decíamos nosotros Esta es la cultura Es la empresa Y la empresa Tiene Diferentes Cachitos Pedacitos Cada uno Cada uno De estos Se maneja Diferente Entre ellos ¿Sí? Pero todos Y cada uno De ellos En su totalidad Le dan fortaleza A la cultura General Es decir Le dan un matiz A la cultura General No están No están en contra De la cultura General No Al revés Le suman ¿Me explico Cuál es con esto? ¿Sí? ¿No? Bien ¿Qué más nos da por ahí Por consecuencia? Hay otro elemento Interesante Dice Esta no está en contra Al revés Le suma La cultura Pero hay otro punto Interesante Que también Le va a sumar Que le llamamos Aculturación La aculturación ¿Qué es la aculturación? Si no me lo reviste ¿Cómo lo entendemos Compranemos Si hay acultura Subcultura Es decir Subcrujo Y luego digo Aculturar ¿Perdón? Aculturarse Aculturarse Aprender Estoy aprendiendo Más elementos Le estoy sumando Más al grupo Ojo Esto es muy interesante Le estoy sumando Más elementos Al grupo Se da en las empresas ¿Cuál es el que ella dice ahorita? Nuevas culturas Nuevas culturas laborales ¿Sale? Bueno Entonces Estamos sumando Informa También de evitar Un tanto Lo que es la figura informal Es uno de los problemas Que usted ha estudiado A la organización ¿Cómo? Y luego nos dice Pero también hay un elemento Tampoco rojo Porque dice Ya le viene a A dificultar A dificultar A lo que es la esencia Del grupo Que sería Desculturación ¿Esto qué nos dice? Desculturación Dice Les digo yo Está perdiendo esencia Pierde esencia De lo que son Los elementos Propios del grupo De los subgrupos Que me estoy sumando De datos nuevos Aún más rica La cultura Pero estoy ya Con un programa Muy grande Me estoy desculturizado Digo de otra manera Es como estar Sustituyendo Lo que ya tenía yo Por elementos nuevos Que bueno Que sea cuando Vienen a favorecerme Porque yo aquí Lo que estoy haciendo Es un despojo Aquí si estoy quitando Los elementos Que ya existían A mi grupo social ¿Me explico? Pero que malo repito Que los quito datos O le quito formas De ser al grupo social Cuando le quito De datos Que si le funcionaban Pues estoy desplazando ¿Me explico? Lo bueno sería Desplazarlos Que no les sirvan ¿Sí? Repito Desculturizar Es quitar Elementos de la cultura Pero insisto Es malo Cuando quitas datos Que si te funcionaban Y bien Haces otros Que no te funcionaban En caso específico Tú me mencionabas ¿Qué pasa con las Comunidades rurales? ¿Qué sucede? Es una problemática Muy grande Imagínate lo que sucede Cuando inmigran A otro país Imagínate lo que sucede Cuando se lava A la calle de sur Entonces ellos Ellos llegan Con formas De grupo En una transformación Total Y vienen En esquema De una destitulación Entonces ¿Qué es esto? ¿Verdad? Ahí hay un dato Muy característico De un país Que hay personas Que vienen De las zonas rurales Al país Pero en la zona Metropolitana Y cambian Totalmente Su forma O sea Estoy hablando Ya de actitudes Que acudes De que la persona Cambia Sustancialmente Y llega Bien cambiado Se trata De cambiar Su entorno Insisto Que bueno Que no es Para bien Pero que mal No es para mal Es muy malo De grupos O sea Lo mismo Y lo interesante De esto También Que yo comentaba Con los grupos Rurales En caso específico Te voy a A decir que En las zonas rurales Son las vías Se acostumbra En las plazas Se podría decir En el kiosk O sea En la rama De las zonas rurales En el país Hay un kiosk Siempre Y se acostumbra En muchos de ellos Que las mujeres Se apuran para un lado Y el sol Para otro Con ciertas características De lugar Y me ha tocado ver Que gente de la urbe Cuando los pueblos Se ríen La gente de lugar Pues obviamente Se siente impedida Y obviamente Cuando la gente Que sale Y va a la urbe Y que ve Entonces esos esquemas También saben Que se van a burlar Y entonces Se empiezan a desaparecer Siendo algo Que pierde Es esencia También del grupo En la empresa Repito Sucede lo mismo Y no propiamente Porque De alguna forma Tú digas Oye Yo sé que quitarlo Porque no nos funciona Bueno Qué bueno Que sea así Pero qué malo Cuando tú sabías Que que funcionaba Y quitaste ese esquema En caso específico Aquí me lo han mencionado Ustedes Que dicen Que hay veces Que el mismo trabajador No se siente parte De la misma empresa No se siente parte De la misma empresa Y la problemática De no sentirse parte De la misma empresa Es porque El mismo grupo social No ha participado De la misma figura Es como lograr La identificación Ahí está la prueba Pero bueno Entonces Viene otro evento También Porque más Interesante Y es lo que nos refiere A nosotros En el grupo social Y decimos Ecnocentrismo 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 No es otra cosa Que el creerse más grande Mi grupo es más grande Que los demás La superioridad Del grupo La superioridad del grupo ¿Se puede medir El valor de una estructura Comparada con otra? ¿Está bien? Son 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 la economía la podrías comparar con la economía de otro país y ya puedes ver las variables pero en general no, ¿verdad? en general no, se nos va a complicar entonces tú no puedes decir si es más grande que Coca-Cola si es un aventurado, ¿verdad? hay que ver en qué es grande exactamente yo eso es a lo que voy con el enfoque de los centros es superioridad del grupo hay empresas que sí pueden considerarse superiores qué bueno que se la crean así porque de alguna manera eso también desarrolla a la parte del grupo ¿perdón? pero está demasiado exactamente lo que decía el compañero de su relativo relativo a qué? es específicamente a algo muy específicamente a algo sucede también lo que dice ahorita hay una pusta de nosotros para ameritarios allá en Guadalajara y que están pidiendo a los países en su totalidad en los deportes, en las diferentes disciplinas y nos vemos en los pies ¿sí? ¿sí? o nosotros vamos a encontrar hay unos elementos que le llamamos la contracultura ¿qué es la contracultura? todo lo que va en contra de lo que es el grupo todo lo que es daño al grupo al grupo social, a la empresa ¿habrá cosas que le hacen daño al grupo? claro que sí el problema es que nosotros tenemos que identificarlos para desecharlos eso es lo que a nosotros debía el grupo social lo tenemos que visualizar desde ese enfoque el estudio de la organización nos dice aparece desde hace mucho tiempo sí pero también nosotros podemos encontrar elementos transustanciales como el de nuestra información el elemento transustancial que podemos utilizar precisamente como la cultura es otro de los parámetros que podemos utilizar para hacer el estudio del grupo ¿sí? yo creo que con estos aspectos podríamos llegar también a identificar claramente cómo nosotros tenemos esas relaciones informales las relaciones informales también se van a marcar los esquemas legales ¿sí? el que tú tengas contratado a una persona de manera tácita esto es legal de manera tácita que uno lo lleve a cabo ¿es legal? mi estimada compañera reclutadora ¿es legal? ¿en este país? ¿se le reconoce una figura? si el cargo es una figura informal ¿verdad? entonces hay que ver cómo también lo reflejamos en mi país también tiene cierta formalidad ¿por qué? porque es jurisprudencia pero hay que reconocer también la figura de esa relación informal ¿verdad? ¿cómo se maneja el mismo cuerpo? ¿verdad? nos dicen también las decisiones las tomas de decisiones yo no las puedo lo comentaba ahorita yo no puedo llevar a una toma de decisión inclusive acabo de decir a ti si tu patrón tu jefe tu director quien toma las decisiones te dice que puedes apelar el carácter y ya porque va ¿así o no es así? a veces por medio de la realización que nosotros trabajamos hay el tema de presupuestar yo en este año de 2011 sé que personas van a salir para el 2012 ya normalmente la mayoría de las organizaciones y he podido así preguntar si se presupuesta eso pero en la organización que yo trabajo nosotros sí presupuestamos pero yo sé que personas en el próximo año están para salir ya no es que de manera muy directa se va y se dice ah hoy decidimos que esta persona se va porque previo eso ya se han hecho algunas cosas que es el tema de evaluación se han mapeado de talento entonces ya hay como que un plan o se quiere mejorar tal área y ya hay personas como que están siendo un punto que no deja hacer que el área de desarrollo entonces ya las presupuestamos para poderlas y en tal fecha se ve la desvinculación pero hacemos una desvinculación a nivel también de desvinculamos a la persona y le enviamos no me acuerdo el nombre a una empresa consultora para que le haga este tipo de cómo mejorar el sistema de empowerment mejorar su hoja de vida crecimiento profesional y la misma consultora trata claro obviamente de ubicarla de ubicarla a él porque la intención no es que nosotros como organización quedar mal y decir ah llegué a esta empresa votan de manera natural igual en la medida de lo posible como todo este tema de aquí se lo maneja a través de indicadores por eso indicadores también nos evalúan o sea tú no votas nada más por votar o sea estamos diciendo aquí que tú tomas precisamente una decisión en función de cierta información exacto o sea yo te recorto a ti en función de esto y de acuerdo a tu evaluación exacto y no es nada más de que un jefe viene y pone una orden córreme a esa persona porque se da bueno si se da en la empresa se va porque no es en el caso de que el empleador diga la persona no la quiere se va de paso se defiende y se fue o sea el caso y claro en el sector público es diferente ya no no se puede votar a la gente así tiene que ser informario tiene que él tiene que tener el derecho a la defensa totalmente son procesos totalmente diferentes pero si empresas que dicen yo no lo pudiera valer y se va y le paga su decisión del destino ¿estás de acuerdo que entonces en este sentido cuando hablamos nosotros de que la teoría que menciona sea con su problemática y todo eso una decisión que vas a tomar la tienes que hacer en función de una investigación previa de ciertos años es decir ahorita yo mencionaba cuando con anterioridad mencionaba las alianzas estratégicas como decía ese eligarse a las estructuras eligarse a otra estructura o hacer una alianza estratégica pues obviamente no implica nada más de que unir su y yo y se acabó sino que con anterioridad un poco más que es una iniciativa de hacer la investigación de proyectar que es el que nos pudiera salir y todo eso para la decisión final hay un problema muy grande con las alianzas estratégicas que dicen por ahí se da el valle de la desesperación con alianzas estratégicas ¿saben por qué? por la simple y sencilla razón de que no se toma en cuenta el factor más importante en la empresa que es el recurso humano proyectas en dinero proyectas en lo comercial proyectos en la figura estructural pero no tomas en cuenta al trabajador en mi país te voy a comentar que se han hecho alianzas estratégicas entre por mencionar que hay un banco un banco con otro banco se estructura y hacen una sola alianza ¿sabes cuál ha sido el problema? entre los trabajadores y es un problema que lo han hecho dice ok el banco perenganito sería con su panito pero perenganito está mejor en prestaciones que el planito y luego los de esta empresa ¿qué va a pasar? ¿nos van a aumentar el sueldo? ¡qué padre! y luego los otros dicen ¿pero qué va a pasar con nosotros? ¿nos van a bajar el sueldo? ¿o qué pasa? ahora también vienen otros dos problemas con estos ¿qué sucede? oye ¿se va a quedar el banco con todas estas sucursales? ¿o van a ser una sola sucursal? ¿y qué va a pasar con los dobles trabajadores? ¿qué pasa ahí? hay un problema grandísimo y a veces decimos oye el problema que tienen las organizaciones y su toma de decisiones también es importante y el problema es con las personas ahora lo que están haciendo aquí en Ecuador con las empresas eléctricas ¿no? están las que están haciendo discusión están properitanistas y la gente que estaba privada se pregunta ¿qué va a pasar con su sueldo? pues van a igualar el segundo pero o sea el problema es que no se igualen y que sean no se van con su sueldo no se van con su sueldo no se van con su ley y todo la especulación mata ese es un problema y la especulación y lo único la duda de qué va a pasar qué va a ser pero si te das si te das cuenta especulas cuando no tienen información necesaria esto que quiere decir no existe son problemas claro cuando nosotros vamos a hacer el análisis el análisis de los el análisis de los qué tenemos que hacer tenemos que llegar con anticipación e informar a la estructura organizacional de qué se trata esto porque si no el trabajador qué piensa qué piensa ¿me quieren en los trabajos? ¿me quieren reportar? uy de seguro van a hacer ya modificaciones aquí de personal me va a ir mal normalmente piensan mal piensan mal y dicen ellos piensan mal y vamos a saltarlo entonces se piensa mal se especula y no es una cosa más que sometemos a una presión también al trabajador el trabajador está como quien dice agonizando porque no sabe lo que le impara el futuro siendo algo tan sencillo que nos volvemos en ese momento vendedores hay que venderles un programa vamos a hacer una valoración de impuestos para describirlo para que te quede bien claro lo que vas a hacer y que no se te explote pero estamos hablando de tomar decisiones aceptadas piensen como nosotros estamos a nivel y tomando decisiones ya no estamos tomando la decisión si tomo tal camión si me voy en carro de cintos taxi si me voy caminando si gasto en esto como gasto en aquello estamos hablando de una diversidad de cosas decía la compañera para hacer votar trabajadores primero visualizo cuáles son los cuestos si me sigo bueno a lo mejor me quiero con ciertas personas si no con toda una agencia para que nos valoricen pero estamos hablando de ciertas características para tomar decisiones siempre yo creo que una decisión no la hacen nada más porque ay que se me ocurrió y que lo voy a hacer ustedes con el hotel cuáles son los mejores hoteles cuál es el mejor el dinero cuál es la más barata pero que tampoco nos voy a dejar a ver el camino estamos hablando de que la toma de decisión no se hace de manera inmediata se hace también con ciertas características con ciertas características en cuanto a la información que nosotros trabajamos y eso es algo que se hace en el estudio de la organización las estructuras como están precisamente en el enfoque en la estructura yo lo decía ahorita el compañero lo comentaba allá un fenómeno que se presenta es que las estructuras están enfociando cada vez más pero lo importante es que facturan lo mismo o más es que esto está pasando por ahí esto de las estructuras el entorno que decía la compañera el entorno hay que buscar también el micro y el macro siempre el estudio del micro y el macro que no es otra cosa más que hacer los análisis ¿cómo se llama este análisis? por el moda ¿verdad? que no es otra cosa más que hacer el análisis es profe para enfrentar lo ajeno ¿sí? y el objeto el objeto de estudio decía yo que no nada más es ver a las empresas sino cualquier evento organizativo todo lo que impide organización es lo que nos va precisamente a ocupar a nosotros ¿estamos de acuerdo? eso es lo que se viene de alguna manera desarrollando ya por el medio plan